Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. Ah, allí en esta foto estoy con el maestro Rubén Juárez, fue la primera vez que lo vi, que lo conocí, y por supuesto Alma San Martino, que era la pareja de baile con quien emprendí mi viaje a Europa. Eso fue en el 95, y que fuimos invitados a participar en el Festival de Granada, el festival organizado por el amigo Tato Rébora, y en ese momento el festival tenía como eslogan Granada con Boca Ciudades y estaba como figura estelar a Rubén Juárez. Nosotros hicimos nuestra participación con el grupo que representábamos a Córdoba y después, felizmente tuve la suerte de ser invitado a bailar un tango cantado y tocado por la orquesta que lo acompañaba, por el maestro Rubén Juárez, y allí emprendimos una linda amistad. Él, por supuesto, vivía en Buenos Aires, se volvió a la Argentina después del festival, yo me quedé residiendo en Madrid, y cada vez que él venía a España a hacer gira, me llamaba y me invitaba a bailar en su espectáculo. En Madrid él cantaba en un lugar que se llamaba La Carreta, que era una especie de restaurante uruguayo, y que también tenía una parte donde había espectáculo que era muy parecido a las casas de tango de Buenos Aires. Rubén Juárez ha sido un cantor que revolucionó el tango. Hay un antes y un después de Rubén Juárez. En los años 70, al principio de los años 70, yo era muy chico todavía, preadolescente, aparece ese Rubén Juárez joven con un aire muy modernista del tango. Se había muerto en ese momento, había desaparecido el uruguayo Julio Sosa, y creo que hacía falta una renovación y llega Rubén Juárez, con una voz muy melódica, con una capacidad interpretativa fenomenal, y que él se presenta con un aire de juventud y de simpatía, muy a lo cordobés, y con un bandoneón blanco. Bueno, yo los invito a disfrutar y a descubrir al maestro Rubén Juárez. ¿Qué haces, flaco? Bueno, dejala pasar, loco. No, 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 no es así, no, bueno. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe. ¿Quieres cruzar el mar y no podés? La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, tal es que vas. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal. Que Dios te dio, que desencuentra. Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es río, en un corzo contra mano un grupir. Trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano. Se te cuelga el de la cruz. No te cuelga el de la cruz. Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el amor Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso En tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Te va a salir Te va a salir Te va a salir Te va a salir